¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Fartarías más? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una vez más, la Comandancia General de Ceuta se muestra solidaria y brinda su apoyo al Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz, durante la jornada de este martes de una nueva campaña de donación de sangre y plasma. Los espacios del Teatro Auditorio del Rebellín, convertidos temporalmente en un improvisado centro hospitalario para este fin, han recibido durante esta segunda jornada no solo a los ceutíes que no pudieron acudir el martes, sino también al personal del Regimiento de Artillería Mixto Nº 30 de la Comandancia General. Desde muy temprano, sobre las 9 y 30 horas, los uniformes verdes han llenado la fila, a la espera de poder ser parte de este incansable trabajo para garantizar que siempre haya reservas de sangre suficientes para cuando se necesiten, y así poder dar respuesta a la fuerte demanda de productos sanguíneos en los hospitales de Cádiz y de Ceuta. Gracias. 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 Gracias.